El dólar cerró hoy en un nuevo máximo histórico, por lo que el Banco Central volvió a tomar medidas para poder controlar su valor. En tanto, economistas y empresarios temen que la caída de la actividad económica deriva entonces en una recesión. Le damos un vistazo a la economía junto a Catalina Muñoz. Que sube, que baja y que supera la barrera psicológica de los 800 pesos. El dólar no da tregua en el mercado y este miércoles no fue la excepción. 14 pesos de alza para cerrar finalmente en los 795. Este Chile no está dando ni siquiera las garantías o el respaldo necesario al inversionista para que venga a invertir acá. Y eso lo que hace es que se paralicen proyectos y que haya también una fuga de capitales. Y eso hace que inmediatamente suba el tipo de cambio. La incertidumbre se apodera así de nuestra economía y la intervención que el Banco Central realizó la mañana del martes no fue del todo efectiva. Tanto que este miércoles se tomó otra medida comparable solo con la implementada en noviembre de 2012 cuando la divisa norteamericana caía producto de la crisis europea y en diciembre de 2017 previo a las elecciones presidenciales. Ha decidido implementar un programa preventivo destinado a facilitar la gestión de liquidez en dólares y pesos del sistema financiero. Intervención indirecta del Banco Central que permitirá inyectar 4 mil millones de dólares más al mercado con el fin que exista mayor oferta hasta enero y se pueda bajar su valor. Cuando sube el tipo de cambio todo se encarece desde las bencinas, los productos importados, frutas, verduras y eso lo termina recibiendo el consumidor. Una moneda que tiene preocupado al mercado sumado claro a todos los efectos económicos que ya se empiezan a sentir producto de la paralización en la actividad debido a la crisis social. El golpe al mercado laboral que estamos teniendo es muy grande. Cuando tengamos una tasa de desempleo probablemente que pueda llegar al 10%. Aquí vamos a tener crecimiento negativo en octubre, probablemente si eso se repite en noviembre y en diciembre Chile va a entrar técnicamente en una recesión y la imagen internacional de eso va a pegar fuertemente en las micro, pequeñas y medianas empresas. Vemos riesgo de recesión, recesión técnica, son dos trimestres, o sea tendríamos que llegar hasta marzo con números bajo cero, negativos. Las cifras y proyecciones para cada sector aún no están definidas, aunque son las pymes las que desde ya tienen los efectos más inmediatos. Se han perdido ya 50.000 puestos de trabajo, equivalente a casi 50.000 pequeños comercios y pequeñas empresas que lo perdieron todo, más 170.000 puestos de trabajo que estarían en riesgo de la industria del turismo. Todos eso sí, con el fuerte llamado a seguir trabajando para dar un impulso al país, con un mensaje de paz y unidad que fue transversal en grandes y pequeños empresarios. Aquí tenemos que decidir a qué dedicamos el tiempo, a hacer proyecciones o a tratar de encontrar soluciones. Nosotros estamos enfocados a encontrar soluciones, a aportar a encontrar soluciones. Las soluciones, dicen, las darán conteniendo lo más posible los empleos, esperando resultados de cada decisión política y social, asumiendo eso sí, que la economía se verá fuertemente afectada por lo ocurrido.